Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz lunes, bienvenidos al comienzo de la semana, siempre con positivismo y con toda la actualidad de la comarca. Ya sabéis que no pueden faltarnos secciones estrella como la del rincón de la ciencia. Hoy vamos a experimentar algo diferente, algo nuevo, pero siempre aprendiendo. Así que no hay nada mejor que irse a la cama aprendiendo algo nuevo. Reportajes varios, seguimos con los carnavales. Sí, sí, ya sé que muchos de vosotros os habéis disfrazado, nos habéis mandado fotos y hay fotos más que originales. Sí, ya he visto que por ahí mi compañera también se ha disfrazado de Lidia Valentín. Desde aquí la mando un beso muy fuerte y sobre todo pues con esa fortaleza que tiene a seguir en la semana. No nos queda otra, ¿no? Dicen, claro, ¿cómo vamos a seguir con ese positivismo la semana si es lunes? Pues ya vamos a acabar el lunes, hay que afrontarlo de la mejor manera y por supuesto esos reportajes del fin de semana nos van a sacar más de una sonrisa. Y más de una sonrisa vamos a comenzar con la primera entrevista de la semana porque vamos a ser emprendedores, ¿no? Y qué mejor con la voz de la experiencia. Para ello vamos a hacer una pequeña presentación. Muy buenas noches, amigos. Lázaro Vijande, director del SECOT León. Muy buenas noches. Abelardo Llebra, también veterano y Santiago Crespo, todos miembros del SECOT. Un placer porque vamos a hablar de las primeras jornadas del emprendimiento agroalimentario. Tenemos por aquí, bueno, yo tengo mi chuleta para organizar un poquito esta semana, ¿no? Ya comenzamos el 13 de marzo. El 13 de marzo con, bueno, yo creo que un horario bastante bueno, sobre todo para la gente que no quiere madrugar mucho, pero sobre todo preparados, ¿no? Con fuerzas, con energías para afrontar algo totalmente atractivo. Yo creo que hay que emprender, hay que hacer caso a la voz de la experiencia y sobre todo escuchar los mejores consejos. Así que estamos en vuestras manos. ¿En qué consisten estas jornadas? Nosotros pertenecemos al SECOT, que es una asociación de seniors que intentamos ayudar a la gente que empieza. Imagínate gente de tu edad, más joven todavía, y gente mayor que se encuentra en un momento de su vida, que ha sido, que viene del paro, que está en un dinero ahorrado, que quieren emprender algo y no está fácil. Y ahí cabemos nosotros. Pero eso es otra labor que ya te contamos. En este caso concreto te diríamos que lo que vamos a hacer en el campus de la Universidad de León es una jornada en la que tiene dos partes. En la primera vamos a hacer un muestreo de 10 stands, de 10 empresarios garcianos en productos agroalimentarios. Me decía Santiago por la mañana que en el vierzo tenemos tantas cosas tan ricas y tan buenas. Pues va a haber allí 10 empresarios que muestren sus productos durante cuatro horas en una jornada por la mañana. Y claro, a ellos les tenemos que agradecer que pongan los productos y los especialistas que van a estar allí cualificados para que atiendan a las preguntas que hacen. Va enfocado todo a la juventud, a los alumnos de la universidad, a los alumnos de FP de los institutos del vierzo. Bien, y luego habrá una parte paralela en la que nos va a ayudar tu compañera, tu colega María Carro y va a moderar unas entrevistas. Vamos a empezar con una persona que yo desconocía y me parece una empresaria garciana extraordinaria que seguro que la conoces, Silvia Fernández. Desde luego. Que el otro día, Abelardo y yo, allí en la empresa, nos asombramos más de medio de centenar de personas trabajando en equipo y haciendo vestidos de novia diseñados por ella. Bueno, fue un descubrimiento extraordinario. Pues esta chica, esta empresaria, va a ser entrevistada por María y María va a profundizar en los aspectos de la vida cotidiana, de sus expectativas, de sus ideas, de sus atribuciones. Puede ser muy interesante. Y luego tenemos una pequeña charla coloquio. Y en la segunda parte vamos a tener a cinco, cuatro o cinco empresarios contrastados. Gente con mucha experiencia. Imagínate José Luis Prada. Desde luego, también. Y después entrarán personajes, personalidades del Vierzo de la empresa, como puede ser Manolo... ¿Cómo es lo que se llama? En Reguera. En Reguera. En Reguera, de Imagen Press, del Oro de Roma. Y habrá otros más noveles. Hay un chico de Villafranca que se llama Milán Campelo, que tiene también unas industrias heredadas de sus padres muy interesantes y él intenta innovar. Y por último estará otra colega tuya, como un tipo de autónoma, de emprendedora autónoma, que es Ana Fernández Barredo, la fotógrafa del diario. Con todos ellos, y aquí ya te termino la explicación de la jornada, intentamos acercar lo que tenemos y motivar no sólo a que sea visto, que eso es lo que buscamos, que sea visto por mayor número de personas, sino también proporcionar un poco de motivación, de ánimo a esos chicos del vierzo que están preguntándose ¿qué hago? ¿Me voy? Y no, no deben de irse, deben de intentarlo primero aquí. Algunos ya los tenemos fuera. Y cuando te entras al mono de abrazar a un hijo lo tienes muy lejos. Pero los que pueden tenerlos aquí es una satisfacción. Creo que la mayor satisfacción de un berciano es ver que su hijo triunfa en el vierzo. Por supuesto, y que hay recursos, que hay herramientas y que muchas veces se necesitan saber cómo gestionar la empresa que vayas a montar o las ideas que tienes en tu cabeza y que luego quieres materializar. Yo creo que es un momento perfecto, es una oportunidad de lujo con grandes profesionales y es más que recomendable. Me gustaría, ya que se nos acaba el tiempo, pues que pasa volando. Pero es cierto que en pocas palabras, ¿por qué recomendaríamos estas jornadas? Ya está visto para quién van dirigidas, pero ¿por qué no debemos faltar? La gente joven necesita crear ideas en el vierzo, crear... Hemos tenido algún emprendedor que vino de fuera, que estuvo después de varios años fuera, gente joven, que ha estado varios años fuera, y vino al vierzo a crear su idea, a imponer su idea. Entonces eso es lo que hace falta. Hay gente que termina los estudios en la universidad y que no sabe qué hacer, y que igual tiene una idea, pues que empiece con una idea. Yo creo que hace falta, pues eso, lo que decía antes mi compañero, el esfuerzo, el esfuerzo representado por una serie de gente que lo ha hecho antes, e inculcárselo a esta gente, a esta gente para que desarrolle su idea. Y tener esa iniciativa. Y no se prive de ello. Desde luego. Y ya para finalizar, bueno, pues vamos a tener esa última pincelada, ¿no?, por qué deberíamos entre todos trabajar en equipo, porque al fin y al cabo, esto es como una rueda, ¿no?, todos nos aportamos a todos. Al final esto yo creo que es la mejor herramienta. Entonces ya para finalizar, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos talleres, de estas jornadas? Bueno, la verdad, me ha citado un momento la cultura del esfuerzo. Muy importante. Es imprescindible. Y cuando uno es joven, con mayor motivo. Nosotros lo que vamos a intentar es poner nuestro grano de arena desde el punto de vista de la experiencia. El camino que hemos recorrido nos ha enseñado una serie de cosas que simplemente se las vamos a contar a la gente gratis. No le vamos a cobrar. Van a contar con un asesoramiento, no voy a decir de lujo, pero casi. De lujo, ¿eh? Doy fe. Pero casi. Y gratis, sin tener que pagar. Entonces todo aquel que tenga una idea o que la quiera perfeccionar, nosotros no vamos a tener varitas mágicas, pero tratamos de ayudar, simplemente eso. Pues yo creo que toda ayuda siempre es bien recibida, pero sobre todo, como hemos dicho, la voz de la experiencia, la voz de personas, ¿no?, que han sacado adelante empresas, gente, ¿no?, bajo su cargo y sobre todo, ganas, muchas ganas. Así que allí les esperamos el 13, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche y por demostrar una vez más, ¿no?, que las ganas nunca nos pueden faltar y que la gente en el Bierzo siempre es bienvenida porque todos juntos podemos hacer un Bierzo mejor. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar y ya sé que mucha gente ha estado este fin de semana en la Feria de los Perros de Caza en Campo Naraya ha sido un éxito y también un impulso económico para la comarca. ¿Por qué? Porque hemos conocido a gente de todas partes del país. Vamos a verlo. Pues una feria más de esta feria de caza, ¿no?, de Campo Naraya. Sí, efectivamente, la 39ª, ¿no? Esperemos que haya una 40ª edición. Y bueno, estamos satisfechos. Nos ha acompañado el tiempo, hay afluencia de gente. Está llegando gente todavía al recinto, con lo cual estamos satisfechos de cómo se ha desarrollado, está desarrollando la feria. Bueno, quedan algunas actividades entretenidas para la tarde, como son las exhibiciones que vamos a tener a partir de las 5 de la tarde. Pero lo que hemos desarrollado de la feria es todavía muy satisfactorio. Tenemos aproximadamente 870 perros en las jaulas. Ha habido algunas transacciones importantes y seguramente en lo que resta de mañana seguirá habiendo transacciones importantes. Hay perros de mucha calidad, según los entendidos, y esperemos que esto siga en esta línea ascendente y con la importancia que tiene la propia feria ya en el calendario nacional. Bueno, ayer estuvo algún medio especializado en la caza, grabando las puertas de rastreo de jabalí, con lo cual, bueno, esto tiene ya una trascendencia nacional que vamos a intentar mantenerla, ¿no? Como decías antes, son 39 ediciones, que son muchas, y sigue funcionando. Es que las cosas se están haciendo bien y además cada año introducís más una novedad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Hay que trabajar siempre para mejorar las cosas, porque si no es imposible mantenerlas, ¿no? Bueno, esto se hace con mucho trabajo de un grupo de voluntarios que nos ayudan, con la gente que acude a nuestro recinto ferial. Y es verdad que nosotros también, en la medida que podemos, colaboramos con otras ferias de otros lugares de España y también acudimos a ellas, porque al final tiene que haber un intercambio, ¿no? Pero bueno, sí hay que seguir trabajando e intentando aportar siempre cosas nuevas. Supongo que habrá cambiado bastante desde esa primera edición hasta número 39 ya. Sí, ha cambiado gente, hemos cambiado todos, aunque algunos nos mantenemos desde aquella primera edición, en distintas responsabilidades, pero sí que también sigo observando a gente que viene al rastreo de jabalí, que no sé si desde la primera edición, pero desde luego llevan muchos años acudiendo a la feria. Ayer he tenido la oportunidad de saludar a gente que viene al rastreo de jabalí, la provincia de Pontevedra, la provincia de Coruña, de la zona de Asturias, que ya son fijos de nuestra feria. Y esta feria también tiene tanta afluencia de gente que también repercute de alguna manera en Campo Naraya, ¿no? Bueno, cada vez que organizamos algún evento en el recinto ferial, para además de dinamizar el recinto ferial, lo que intentamos es que tenga una repercusión positiva para Campo Naraya, para nuestro pueblo, para nuestros industriales. Bueno, esta actividad de la feria que hacemos paralela, que es el tema de los pinchos de caza, en la que colaboran todos los bares y restaurantes del pueblo, pues se ha notado ayer, se ha notado antes de ayer y se está notando hoy, ¿no? Al final hay una afluencia de gente importante, y no solo en Campo Naraya, sino en las localidades del entorno. Hay mucha gente que ha venido ayer y que ha hecho noche aquí en el Bierzo hoy, que se quedan aquí con sus familias, con lo cual yo creo que siempre tiene una aportación de tipo económico a la comarca del Bierzo, ¿no? Estamos en la feria de caza, cuéntame, ¿qué es lo que vemos aquí? Que hay muchísimos ejemplares de perros, ¿no? Bueno, pues esto se lleva haciendo muchos años, y aquí yo vengo siempre, soy un cazador neto, y venimos, pues esto no es una feria, sino es como un muestrario. Aunque aquí no se vende nada, pero después siempre te van a casa, te llaman, y es futuras ventas. O sea, que realmente el que viene ahora mismo es como para observar, pero sí que tiene la posibilidad de poder comprarlo en un futuro. Sí, exactamente. Aquí traes los perros, traes el macho, la hembra, y luego siempre te cargan con cachorrito. Y de eso es lo que se trata en la feria. Vemos que hay muchísimas razas, ¿no? Hay muchísima variedad. Sí, pues aquí hay un poco de todo, de conejo, de caza mayor, de pluma, y algunos de compañía. Y aquí nada, pues todo el fin de semana un trasiego de gente importante, porque vemos que no para, o sea, ya es casi la hora de comer, y aquí no para de llegar gente. Vale, exactamente. También, si puedo, pues reclamo un poco de que ahora aquí en Castilla y León han prohibido lo de la caza, pues que vuelvan otra vez nuestros jefes del gobierno, que vuelvan a hacer algo para que la caza pueda ser efectible. Si no, las ferias estas acabarían. Bueno, en breves momentos va a dar comienzo este concurso de belleza canina. Cuéntanos en qué consiste un poquito este concurso, ¿no? Bueno, pues es un concurso exclusivamente de perros de caza, con las diferentes especies que hay, desde el grifón, el beagle, el pointer, todos ellos. Los cuales salen por razas, los que han presentado, se les mira una serie de partes, una de ellas que tengan los testículos bajados, que no tengan tumores mamarios, que tengan la dentadura completa y que las alturas y formas sean adecuadas, porque al final es un concurso de belleza. Entre ellos somos tres jueces, dos compañeras y yo, y delimitamos una serie de parámetros y se le puntúa el mejor de cada grupo. En este momento hay 11 grupos, entre ellos también hay el de realas, el realas es cuando de la misma raza se presentan más de cinco perros y se puntúa la reala en conjunto, no individualmente cada uno. Y no, esto ya después se les da la puntuación y los premios. Para uno que no entiende mucho, parece complicado, ¿no? Esto de un concurso de belleza en perros. No, no, porque la belleza está en todos los sitios. Evidentemente, no solamente están los hombres y las mujeres, también están los animales y está en las casas. ¿Por qué no? Ahí va a haber un concurso de perros. ¿Cuántos perros se presentan en este concurso? Pues en este momento creo que hay 11 grupos. En cada grupo no sé cuántos hay. O sea, te reconozco que en este momento no es el grupo total. Pero calculo sobre unos 70, 80 perros. Y nosotros continuamos ahora un poquito de historia que siempre nos viene muy bien y al final yo creo que estamos un poco desinformados sobre lo que nos rodea, ¿no? Estamos en el vierzo, pero yo no sé si vosotros sabéis que ya se cumplen 1.100 años de la iglesia del monasterio de San Pedro de Montes. Para ello me acompaña don Antolín de CELA. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí, sobre todo porque, como decíamos al principio, es importante saber de dónde venimos, saber la riqueza cultural histórica que tenemos y saber aprovecharla, aprovechar sus recursos, ¿no? A partir de este fin de semana se van a desarrollar también diferentes obras de teatro en un entorno mágico, en un enclave único y somos afortunados de poder estar aquí mismo, ¿no? En el vierzo. Gente de otras partes, de Castilla y León e incluso de España se acercarán, ¿no? Para poder vivir algo que para nosotros pues puede ser nuestro día a día, pero es una oportunidad, como hemos dicho, única para conocer nuestra historia. 1.100 años, se dice bien, de la iglesia de San Pedro de Montes. Don Antolín. Pocas ciudades, pocas regiones tienen el honor de poder celebrar 1.100 años de una cosa, de una institución y en este caso nos cumple a nosotros, los del vierzo, poder mirar para arriba, mirar a la montaña, mirar a la quiana, mirar a los montes aquilianos y de alguna manera poder celebrar 1.100 años del monacato visigótico. Si echamos la vista atrás, claro, es normal, ¿no? Que haya cambiado tantas, tantas cosas. Ya estamos hablando de historia, estamos hablando de cultura y de gente que ha estado, que nos ha visitado y que incluso se ha sentado por estos parajes. ¿Qué podemos hablar y qué podemos sacar a relucir de estos 1.100 años? Si echamos la vista atrás, rebobinamos, como si estuviéramos en una película. detrás de las instituciones están las personas. Por supuesto. Y entonces aquí hay al menos tres grandes personajes que no pueden faltar y que la ciudad tiene calles para ellos. En primer lugar, San Fructuoso, que fue, sin duda ninguna, el fundador de la Tebaida Bertiana. después San Valerio, su discípulo y posteriormente ya quedó muerto con la venida de los árabes, todo aquel movimiento quedó en seco y, de nuevo, San Genadio es el patriarca, digamos, que nos ha hecho llegar hasta aquí y, en concreto, el que consagró la iglesia y con gran maravilla pues nos ofreció el monasterio de Montes y la iglesia de Peñalba, que es lo que queda de todo aquello. Efectivamente, ese monacato visigótico. Pero es importante recordar, ¿no?, que todo eso también alberga un grandísimo misterio y es importante que a través de la historia, a través de los libros, muchos estudiosos de esta zona, curiosamente, no son de aquí, no son del vierzo, son de fuera, porque ellos mismos parece que uno no es profeta en su tierra, muchos de ellos han tenido que venir a recalcarnos la importancia que tenemos, la importancia que tiene una comarca el poder albergar una iglesia como la de San Pedro de Montes con 1.100 años de historia y prácticamente todo impoluto. Sí, los primeros monjes buscaban el silencio y buscaban también retirarse del mundanal ruido y de toda aquella algaracía de guerras y de revoluciones que en aquel tiempo había. Entonces, buscaron un sitio donde no había carreteras, donde había una naturaleza espléndida. Era como un vergel. Y donde realmente podían dedicar su vida pues al Señor, a la contemplación y a vivir una vida santa. Entonces, fueron buscando y allí nació precisamente este milagro. Y posteriormente, que es lo que nos ocupa, San Genadio pues vio que todo aquello se había caído, se había perdido con la revolución islámica y se apoyó también en la fuerza de los reyes de León para crear este maravilloso monasterio que es el de San Pedro de Montes. San Genadio es un personaje que no lo conocemos lo suficiente y menos en el vierzo. Intelectualmente, una persona cabal es un hombre que tenía una biblioteca apenas de catorce libros en un tiempo en que no se sabía leer. Efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y es un hombre que Dice que era muy generoso. generoso y consultor de los reyes de León. Era un hombre intelectualmente bien preparado y en todo momento capaz de discernir en qué parte estaban las cosas y en qué parte debía estar siempre él cada momento. Yo diría que incluso renunció a ser obispo de Astorga para dedicarse a ser monje, para dedicarse a fundar el monasterio y vivir con los monjes. Claro, es una historia que parece que ahora mismo nos queda tan lejos y sin embargo gracias a estas recreaciones históricas que se van a ir desarrollando durante los próximos fines de semana yo creo que nos pueden acercar cómo era la vida monacal, nos pueden acercar todo y toda la riqueza que se albergaba dentro de esta iglesia, cómo vivían y cómo se trabajaba y desde luego que también así nos hacemos una idea de que para muchos hombres lo más importante era mantener la fe, cosa que hoy en día en esta sociedad se va perdiendo. Entonces, qué importante es el recuperar esas tradiciones en forma de teatro didáctico. Sí, este teatro puede ayudarnos un poco a ponernos al día y puede ayudar también un poco a abrirnos a zonas especiales donde la naturaleza es espléndida y también acercarnos al hecho monacal. Desde luego que sí. Cosa que hoy ya muchas veces hemos olvidado. Bueno, pues yo creo que merece la pena que empecemos a averiguar un poquito nuestra historia, que nos adentremos en la historia de la comarca y que celebremos estos 1.100 años. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antolín, desde luego que es importantísimo seguir aconsejando a la gente que se siga interesando por la historia y que forme parte de la historia del Vierta. Y además que es bonito pensar que Genadio murió en Peñalba, fue enterrado en Peñalba, que posteriormente pues sus restos fueron llevados a Villafranca por la marquesa Alba de Toledo y que en Villafranca estuvieron un tiempo hasta que posteriormente el monasterio de las Lauras lo acogió en Valladolid y que ciertamente nosotros tenemos todavía reliquias en Peñalba y yo te digo un personaje berciano de lo más importante que ha habido en la historia. Pues desde luego que sí, de lo más interesante nosotros vamos a mantenernos muy atentos y vamos a seguir muy de lleno en estas representaciones teatrales. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa pero que nadie se mueva volvemos en menos de cinco minutitos hasta ahora. Y después de esta breve pausa damos por terminada esta temporada de carnavales con los carnavales de Benvibre y Villafranca. Menudo despliegue de luz, color e imaginación. Vamos a verlo. Y nosotros seguimos de fiesta, seguimos de carnaval recorriendo los carnavales que podemos de El Bierzo. En este caso estamos en Benvibre. Más de mil personas están participando en él y otras tantas que esperan en las aceras para ver pasar este desfile en el que han participado más de 35 grupos. Cuéntame, ¿de dónde viene este grupo que viene tan bien disfrazado? De Carracedelo. ¿Cuántas personas sois en el grupo? Somos 13, siete adultos y seis niños. Bueno, hay otra niña ahí en el coche. ¿Y de qué vais disfrazados? De dragones. Mucho trabajo detrás de estos disfraces supongo. Todo el año, todo el año trabajando. Un año entero para hacer este disfraz que al final se usa un día o bueno, a lo mejor durante el año en varios carnavales pero luego ya nunca más. En varios carnavales, sí, en varios carnavales. ¿Y cómo se os ocurre esta idea? Pues a base de mirar y mirar y mirar pues sacamos este. Yo entiendo que vosotros si vais así disfrazados este año con un trabajo, o sea, con un disfraz tan trabajado es porque soléis disfrazaros con cosas así muy llamativas y muy trabajadas siempre, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. El año pasado volvimos, vinimos aquí, ganamos el segundo premio y bueno, a ver este año. Pues a ver si este año hay suerte, ¿verdad? Y ya vais a haceros con el primero. Veo que hay mucho nivel, que hay gente que está muy bien disfrazada pero bueno, la verdad es que vais guapísimos. Además tú, en tu caso, llevas como una cola, ¿cómo conseguís hacer eso? Ese pedazo de cola que lleváis. Pues lo han hecho los maridos soldando, pegando y bueno, con paciencia. Unos artistas todos, ¿verdad? Ya, sí. Vosotros venís de un cole de Benvibre, ¿verdad? Cuéntame, ¿de qué colegio sois? Somos del colegio Virgen de la Peña de aquí de Benvibre y bueno, vamos de médicos porque estamos haciendo un proyecto sobre los trasplantes de órganos y vamos así a la par con ello. Como cole que sois, venís mucha gente porque supongo que venís profes, alumnos, padres, ¿verdad? ¿Cuántos sois en total? Hemos hecho 360 trajes, así que entre niños, padres, gente de Lampa, familiares, porque venimos de todo, venimos profesores, vienen padres, incluso familia de fuera. ¿Cuánto se tardan en hacer tantos trajes? Porque tampoco, o sea, a lo mejor no es muy elaborado como otros que hemos visto que se tardan un año entero en hacer, pero son 350 trajes que se dice pronto. Sí, a ver, lo organizamos en una tarde y como vienen los padres a colaborar y se distribuyen los talleres en diferentes, unos hacen una cosa, otros otros, como una cadena de montaje, así que en una tarde lo tuvimos preparado. Hacer trajes como churros, sí, exactamente. Y bueno, cuéntame, aquí hoy es una fiesta, ya te digo, además, os he visto muchísima gente y es un día, ¿no?, para pasarlo bien, eso, con los padres, con los niños, todos juntos, aquí todos tienen cabida. Sí, 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 por supuesto, para compartir con todo, con padres, con niños y con profes, vamos todos mezclados. Supongo que no es el primer año que os disfrazáis, que siempre lo salís a hacer en el cole, ¿no? Sí, sí, siempre, todos los años participamos. ¿Y quién os ayuda a hacer esta parte de los padres? ¿Los niños también han colaborado un poco? Sí, los mayores, más que nada, porque los peque, sí, los mayores. Sois un cole de niños pequeños aquí de Bemibre, ¿no? De Bemibre, cuéntanos, ¿qué cole sois? Es un cole de preescolar, está únicamente primero, segundo y tercero, entonces, normalmente el carnaval todos los años es, digamos, ellos tienen un, a lo largo del curso trabajan un tema, ¿no? Entonces este año les ha tocado Tesoros bajo la Tierra y entonces el carnaval siempre está relacionado con lo que ellos trabajan en el cole. Entonces, pues bueno, ellos trabajan, pues eso, las cuevas, las minas, porque claro, aquí como todos sabéis, las minas es lo principal. ¿Cuántas personas sois? ¿En el cole? No, ¿a quién hoy venís? O sea, ¿cuántos habéis venido? En un principio éramos 130, pero de los 130 creo que no estamos ni la mitad. Bueno, pero seguro que se van animando y van viniendo los rezagados que están durmiendo la siesta. Son niños muy pequeños, entonces, pues... ¿Y que venís profesores, padres y...? Sí, los profes no han llegado, pero sí, sí, venimos profes, padres y los peques. Bueno, y a pasar un buen día, ¿verdad? Sí, es lo importante, que los niños se lo pasen bien y que... He visto que hay muchas caras de felicidad, o sea, que seguro que... Vamos, se lo van a pasar pipa, eso seguro, además el tiempo acompaña. caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo. O'Neal, montate en el caballito, vente. ¡Ay! A caballito de palo, a caballito de palo, y ahora todo el mundo conmigo. Contadme por aquí los peques, ¿de qué colegio sois? Del Menéndez Pidal. ¿Y cuántos años tenéis? Yo tengo ocho. Pero aquí hay niños de todas las edades, ¿verdad? Sí, de primero a sexto. Qué bien me lo está explicando la niña, ¿eh? Tú que eres profe del colegio. No, de Lampa, miembro de Lampa. Ah, tú eres de Lampa, y eres la que va a ser hoy la portavoz de este colegio. Cuéntanos, ¿cuánta gente habéis venido? Pues sobre cien, más o menos. Mucha gente, ¿no? ¿Y de qué venís disfrazados? Pues venimos de Incas. Muy bien. De la civilización del sol. Y por supuesto, si sois cien personas, cien disfraces que habéis tenido que hacer entre padres, profesores, no sé si los niños se os han ayudado un poco. Han colaborado un poco, recortando, pegando. ¿Y la idea está a vosotros? ¿Cómo surgió? ¿De quién surge? Pues surge de Lampa, que somos los que organizamos siempre el carnaval, se proponen varias ideas, se vota, y la que más votos tiene, pues es la que sale. ¿Este cole es de aquí, de Benvibre o no? Sí, de Benvibre. Ah, muy bien. Pues nada, hay un día para pasarlo, fenomenal, ¿verdad? Todos juntos, los padres, los profes, los niños, y además con este día estupendo, que parece ser que la lluvia nos ha aguantado y encima ha salido el sol, ¿verdad? Hemos tenido mucha suerte con el día. Lo hemos comprado. Por supuesto. Vamos a disfrutar y a pasarlo súper bien. Eso es, pues nada, pues muchísimas gracias y que lo paséis muy bien, eso es. Gracias. ¡Muchas gracias! Y ahora todo el mundo conmigo. ¡A caballito viene! ¡Vuelve, Candive! Y del carnaval de Benvibre nos hemos venido a Villafranca del Bierzo, al sábado de piñata y con esto parece que ya acabamos la temporada de carnavales. Estoy con María Luisa, ¿qué tal? Menudo fiestón tenéis aquí montado. Pues sí, hoy estamos en sábado de piñata, muy importante para Villafranca y para todos sus vecinos y todos los que vienen a acompañarnos, que hay mucha gente de los pueblos de alrededor, tanto Cacabelos, Carracedero, Toral y bueno, de todo el Bierzo en general. La colaboración de las peñas con el ayuntamiento ha sido total, es muy importante para esta celebración, las peñas, la implicación que han tenido y con las peñas, toda la gente de alrededor a la que queremos invitar a continuar a venir a Villafranca un día tan especial como este y más con una noche como la que tenemos, que desde luego el tiempo nos acompaña. El sábado de piñata es algo muy cercano al pueblo y que siempre se vestía la gente de mascaritas, que era lo típico en estas fechas, que es que cada uno ponía la mascarita que le daba la gana y salía a la calle pues a divertirse sanamente. Entonces ahora es más en plan grupos y en plan más elaborado todo. Hay muchos grupos, pero a día de hoy sigue habiendo muchas caras tapadas aquí, yo creo que es de los festivales o de los carnavales que he visto que más caras tapadas hay, o sea, se sigue un poquito con esa tradición. Sí, siempre la tradición era la cara tapada y adivinar con quién estabas bailando, quién te vacilaba, eso es muy importante. Muy divertido. Muy, muy divertido, la verdad, porque al día siguiente todos nos comentamos que ayer no me reconociste y estaba muy, también era muy tradicional salir un rato vestido y otro rato sin vestir, entonces nunca sabías con quién hablabas. Paula, tú eres la representante de las peñas de Villafranca del Bierzo, ¿no? Este año 36 peñas apuntadas, más de 300 personas. Sí, más de 300 personas han apuntado este año, ha sido un récord, la verdad, y yo creo que es después de lo bien que lo pasamos el año pasado que este año lo vamos a disfrutar todavía más. Me recalcaba antes María Luisa, que hablábamos con ella que es muy importante el apoyo de las peñas que si no fuera por vosotros que no hubiera sido posible hacer esta pedazo de fiesta que hay aquí montada. Sí, la verdad que sí, yo creo que es muy importante que nos juntemos todos los jóvenes para organizar cosas que al final los que disfrutamos somos nosotros, ¿no? Y todo esto empezó un poco con las peñas del Cristo de Villafranca y lo hemos extrapolado un poco a Piñata porque Piñata es algo muy de Villafranca y queremos que siga siendo así y de ahí este ambiente que queremos formar hoy. De hecho, ahora mismo no sabemos si estamos en el Cristo o en Piñata porque hemos visto por ahí a los gigantes, no sé si lo habéis visto vosotras todavía o no. Lo hemos visto también, lo hemos visto. Nos acercaremos a verlo más de cerca pero bueno, hay mucha rivalidad entonces, pero disfrutamos de que todos estén estupendos. Vosotras de Lidia Valentín. Luego me disfrazaré yo con ellas hay que decirlo que son amigas mías también. Sí, nosotras de Lidia queríamos representar un poco pues la fuerza de la mujer y también la fuerza de alguien de aquí de Elvierto que es Lidia y que ahora mismo todo el mundo la tiene en la boca o sea que mejor que representarla aquí enviazando. Nos falta de detalle los musculitos, las banderas, las muñequeras de Kitty. ¿Las pesas que de cuántos kilos son? Son de muchos, de muchos. Más de 300. Pues nada, lo importante hoy pasarlo bien, por cierto, se compite en varias categorías hay individual, parejas, grupos de menos de 10, grupos de más de 10 y grupos de más de 20. Sí, y también hay un premio absoluto que es el mejor disfraz que se puede ser de cualquiera de las categorías. Y que por supuesto tiene que ser este. Y que por supuesto tenemos que ganar nosotras. Bueno chicas, haced un poquito de demostración de levantamiento de pesas, a ver si estáis fuertes o no. ¿Qué es el grupo más grande de piñatas de Villafranca, albierzo? Que sois 33 personas, ¿no? Que sois amigos o que sois? Sí, somos amigos y pues este año como la serie ha tenido mucha repercusión, pues... ¿Y qué serie? Que en casa no lo saben, ¿qué serie? Avis avis. Pues nos pareció buena idea disfrazarnos de eso porque casi todo el mundo conoce la serie y pues nos parecía muy original. ¿Habéis tardado mucho tiempo en hacer el disfraz? Bueno, hemos tardado en idearlo, tuvimos que mandar todo y hacer los carteles cada una y bueno, ha llevado trabajo. Y hay que decir que encima de los carteles lleváis el escudo de Villafranca, ¿verdad? Hay que se vea bien el escudo de Villafranca del vierzo. Este año vais disfrazados de... Bueno, de títeres de Disney. Aquí tenemos otro títere que va disfrazado de Blancanieves. Bueno... Es un títere también. Es un poco títere. Que lleva la manzana y todo, la verdad es que no le falta detalle. A ver cómo surge la idea de este disfraz. Contadnos. ¿De este disfraz? Este en concreto, sí. Pues... Sin querer. Sin querer evitarlo. Claro, justo. Los nueve te quedamos todos para ver películas de Disney y bueno, en una quedada lo decidimos. Decidimos, dijimos, ¿por qué no hacemos...? Además vais todos vestidos de las princesas de Disney. ¿O no? Bueno, hay galletas también. Y hay otro tipo de personajes. Pero sí, nos gusta travestirnos. Sí, la verdad. Yo voy a decir que a mí me encanta vuestro disfraz, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Habéis tardado mucho en hacerlo? Bueno, su tiempo lleva. Un plazo me envía en dos días. Además todos con los morritos pintados de rojo. No, son naturales, son naturales. Hombre, y llevamos también. Y también, mira, llevamos. Lleváis víveres. Chorizo, queso, zamburiñas, aceitunas. Pues nada, chicos, que lo paséis muy bien. A ver si el año que viene, viene mucha más gente. Que este año, por cierto, ha habido mucha más gente que el año pasado. Sí, sí, eso parece, eso parece. Está muy bien esto, ¿no? Sí, tenemos que dar las gracias al ayuntamiento, especialmente a Juan, que es el responsable de todo esto. Pues nada, Juan Rasilla, que eres un crack, que aquí te mandan. Eres un fenómeno, Rasilla. Te queremos. A ver la gente joven de Villafranca del Bierzo, ¿de qué venís disfrazados? Yo de, bueno, un Drácula raro. ¿Y tú de qué vienes? Yo voy de Immortal Joe, el malo de Mad Max 4, 2015. Toma ya, que bien te lo has aprendido, ¿no? ¿Y tú de qué vienes? Yo voy de vikingo, ¿y tú? De pavo real. Qué guapos vais todos. A ver, ¿quién os ha ayudado a hacer estos disfraces tan bonitos? Esto me lo hizo mi madre, con armadura, cadenas y todo. Pero has ayudado tú a tu madre a hacer el disfraz o no? Con los detalles y las estrellas, sí. ¿Y de quién fue la idea de ese disfraz? Mía. ¿A ti es que te gusta mucho esto, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué, Edu? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha pintado la cara? Mi padre. ¿Tu madre te ha pintado la cara? Mi padre. Ah, ¿tú padre? ¿Y quién te ha ayudado a hacer todo este disfraz tan bonito que llevas? Que lo veamos bien. Mi padre. También tu padre. ¿Tu padre te ha ayudado con todo? Pues nada, lo importante hoy es pasárselo súper, súper, súper bien. ¿A que sí? Sí. Y hay que decirle a todos los amigos que el año que viene tienen que venir, que es el sábado de piñata más guay, el de Villafranca, el Bierzo, ¿a que sí? Ah, que sí, hombre, es que sí. Los más guays son los del Bierzo. Pues ala, tomadnos. Y el de Ponferrada, que es el pueblo más bonito de Castilla y León. Y también Galicia. Y Galicia también. Qué buenos embajadores tenemos de Villafranca, el Bierzo, pues ya sabéis, el año que viene, los que no hayáis podido venir este año, el año que viene aquí os esperan estos niños. Bueno, pues ya sabéis que para finalizar nuestro lunes tan lunes, hoy mismamente yo decía esto ya está el bollo del lunes que tenemos. Pero nunca mejor que hacerlo con el rincón de la ciencia. Sí, a ver si no nos caemos hoy. Ya veremos. Hay que tener los pies en la tierra. Sí, sí, en los pies en la tierra. Hoy estamos un poquito en las nubes con este tiempo que no sabemos si estamos en primavera, todavía en invierno. Bueno, la primavera empieza el 20, ¿no? Sí, no tengo ni idea, la verdad. Yo eso de esas cosas poco. El otro día me decía, no, el 21. Parece que estamos en primavera realmente, sí. Sí, sí, está ahora ya la cosa un poco alteradita. Por eso hay gente que está así como haciendo equilibrios. Haciendo equilibrios todo el día. Sí, sí. Bueno, pues de eso trata lo que vamos a hablar esta noche del equilibrio. Sí, vamos a hacer dos cosillas. Vamos a explicar un poco por qué las cosas no caen. Yo pensaba que me habías traído aquí unas cuantas latas. Por ejemplo, si unos refresquillos así hoy que ha hecho buen día, pues nunca viene mal. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a intentar conseguir algo. Tú esa lata que es más difícil, te veo. ¿Qué me vas a dar la lata? Siempre, ¿qué es más complicada para ti? Eres muy, muy competitivo. Sí, soy muy competitivo. Vale, entonces, lo que vamos a intentar es hacer es poner así la lata y que no caiga. Es imposible. Es imposible. Voy a ver la tuya, a ver si puedes. Eres demasiado competitivo y no puede ser. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vale, a ver si somos capaces. Esto es imposible. Vale, vale. Pues entonces, vamos a ver si conseguimos hacerlo. Aquí hay truco. Bueno, hay truco, está la física ahí por el medio. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar más o menos la lata una tercera parte. Y a ver si ahora somos capaces. Bueno, voy a mojar un poco. Que está que lo tira todo. Y entonces vamos a ver si somos capaces de hacer que la lata se mantenga. Epa, ¿no ves que tiene ahí agua? Ay, Sergio, cada vez me lo pones más difícil. ¡Ay, madre! ¡Que me matan! Hoy me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué vas a regar las flores? Lo cual es que no sé si se ve bien la tele. Sí. Se ve que está inclinada. Vale, incluso me voy a arriesgar y la voy a soplar a ver si soy... ¿Tengo que echar un poco más? Un poquitín más, sí. Yo creo que un poquitín más. ¿Lo he hecho o lo devuelvo? Sí, lo cual es que es más difícil y luego explicaré por qué. Claro, todo lo más difícil me lo pone a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si era tan difícil o no. Oye, se me está ocurriendo ahora mismo, gracias a ti, que tengo que regar las plantas. Que llevo dos semanas sin regar las plantas. No me riegues a mí. Bueno, con esta no se puede, es mucho más difícil. Vale, entonces vamos a ver por qué los edificios no caen cuando están inclinados o por qué se están mojando todo. Las Torres Kioto, ¿por qué no caen? ¿Por qué no caen? Entonces lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho nosotros es, nosotros, si dibujamos la lata aquí y la ponemos tumbada, ¡epa! Lo ves, ¿no? Entonces, si está vacía o está llena, el centro de agravada estaría en el medio, ¿vale? Y la lata, esta sería, por así decirlo, el suelo. Entonces, como el centro de agravada está ahí, ahí aparecería una fuerza y la lata caería, que es lo que le pasa a la tuya, ¿vale? Entonces lo que hacemos al llenarla con agua, a un tercio más o menos, es lo siguiente. Nosotros tenemos, aquí bien dibujo las latas, ¿eh? Vale, entonces al tener así llena más o menos el centro de agravada que era por ahí, ¿vale? Y entonces, pasa por el suelo, justo por donde está la lata, ¿vale? Apoyada, ¿vale? Entonces, ahí no cae, ¿vale? Entonces, como hemos conseguido eso, la lata no cae. Oye, esto es una maravilla. Mañana en clase estoy viendo a todos los niños así, Entonces nosotros, si tenemos, por ejemplo, la torre de Pisa o las torres Kioto, ¿vale? Sí. Si nosotros le hacemos algo inclinado, un poco inclinado, ¿vale? Si conseguimos que el centro de gravedad esté encima de la base, aunque esté inclinada... O sea, una tercera parte de lo que equivale la torre, ¿no? Sí. Entonces, si conseguimos, jugando con la geometría y con las masas, que esté aquí el centro de gravedad, justo en la base, ahí nunca caerá. Sin embargo, si el centro de gravedad está fuera de la base, como podemos ver ahí, ¿vale? Entonces caerá. Bien. También sabemos, porque ahora vamos a hacer otro experimento, que somos capaces que la gente, cuanto más alto eres, más difícil es guardar el equilibrio, ¿vale? Claro. Porque cuanto más altos somos, tenemos el centro de gravedad más alto. Y cuanto más alto está, nada más que nos movemos un poco, ya sale fuera de la base y ya nos podemos caer, ¿vale? Por ejemplo, lo que hace Michael Jackson, eso es imposible, porque al sacar... porque hace así. Sí, al sacar el centro de gravedad de la vertical, ¿vale? El muy walk. El muy walkero como se llame, pues ahí nos caeríamos, ¿vale? No lo voy a hacer. Que lo haga. Tú dices que me es cacharra aquí. Vamos a reír un poquito, claro que sí. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco con los funambulistas, ¿vale? Los funambulistas que son esos... Los artistas de la pista. Esos artistas de la pista que van ahí con los barrotes, ¿vale? Y no caen, y guardan muy bien el equilibrio. Vamos a explicar por qué, porque tiene dos cuestiones de física, ¿vale? Y para eso hemos traído a un voluntario hoy. ¿Ah, sí? Sí. Lo hemos traído a... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Se ha hecho? ¡Toma! Dije que con eso era mucho más fácil, ¿eh? ¡Toma! He traído a mi amigo Antolín, el funambulista. Bueno, entonces, vamos a ver. Si esto es un corcho, ¿vale? Y vamos a ver, ¿os dais cuenta? Que mantiene ahí, se mantiene ahí. ¿Vale? Incluso, si le damos... Toma ya, ¿cómo le gusta darle al baile? ¿Ves qué bien se mantiene? Sí, qué arte tiene, ¿eh? Esto es por dos cuestiones, ¿vale? La primera es, porque nosotros, al poner masas en los extremos, estamos bajando el centro de gravedad, y el centro de gravedad va a estar prácticamente aquí abajo en la base, entonces es muy difícil que caiga, ¿vale? Y el segundo tiene que ver con, por ejemplo, se ve, es con el momento de inercia, que no va a explicar lo que es el momento de inercia, porque es muy complicado, pero nosotros sabemos que cuando la masa está más alejada de nosotros, es más difícil el giro, ¿vale? Es más difícil girar, y cuanto más cerca está de nosotros, es más fácil girar. Por ejemplo, eso se ve cuando los bailes, cuando la gente baila, si se para los brazos, gira más despacio, si quieres hacerlo, y cuando junta los brazos así, gira mucho más rápido, o las balearinas estas de, eso es, ¿vale? Entonces, así giramos mucho más despacio, y con los brazos dentro, pues eso es lo mismo, ¿vale? Entonces lo que le hacen estas dos masas de aquí, es que gire poco, que no pueda girar, que no pueda balancear mucho, aunque nosotros le demos, mira, mira que viaje, ¿vale? Mira sus manos más duras. Y Antolín, el funambulista, no cae, es una máquina. Es una máquina, mira que contento se le ve, se ha puesto rojo. Le he puesto una pista, no sé, creo que va a tirar, voy a dejarlo ahí. Ay, ay, como estamos. Le he creado una pista, más difícil todavía, para ver si somos capaces, de hacer que caiga Antolín. Vale. Venga. Ves que ahí, a ver, que se vea bien la tele. Ahí. Ahí se ve bien. Sí. Vamos a darle un viaje. Un viaje. Primero despacito. A que más de una vez te han dado ganas de decir, esta persona hay que darle un viaje. Ay, espera, aquí, 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 aquí. Vale, que se vea. Vamos a darle fuerte. Venga. Y vemos, como se va moviendo, incluso se puede mover por la pista. ¿Cuál es la canción del grano? Ay, se nos cayó bueno. Pobre. Le di demasiado fuerte. Había red. Había red. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Venga, entonces, vamos a ello. Entonces, tenemos ahí a Antolín, el funambulista. Vale, es que no pueda girar mucho, decíamos, y también bajamos el centro de gravedad y quedará justo más o menos ahí, entonces será muy difícil que pierda el equilibrio. Y esto es lo que hacen los funambulistas, por eso llevan barras siempre. Y, por ejemplo, cuando empiezan, las barras son más de esta manera, porque cuanto más hacia abajo e incluso le ponen pesas en los extremos, es mucho más fácil guardar el equilibrio. El equilibrio. Entonces, según van avanzando en su nivel, ¿vale? Supongo que irán quitando los pesos y las barras, si te das cuenta, las barras también tienen una cierta inclinación. A lo mejor no tan exagerada como esta, pero eso. Vamos a darle un poquitín más fuerte. Yo sí tengo que cambiar de profesión, ya sé lo que voy a hacer. Vemos que... Viene practicando de tal forma, ¿eh? A ver, a ver, si somos capaces. ¿Qué arte tiene, hijo? A ver, ponte red. Haz un mortal. Venga. Vamos a darle ahí. Sí, el mortal que se ha quedado sin brazos. Bueno, que ha perdido un brazo, Antoni, pero no pasa nada. Bueno, bueno, no tiene superpoderes, aún no sabe volar. Bueno, lo entendéis, ¿no? La cuestión, vale, es aumentar el momento de inercia, que es alejar las masas del centro para que pueda girar poco, ¿vale? Y luego poner el centro de gravedad cerca de la tierra para que no caiga, ¿vale? Y así conseguimos también que los edificios no caigan, que nuestra amiga la lata vamos a ponerla ahí. Voy a arriesgarme con la izquierda. Mira, mira, si queréis... ¡Uy! 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 Si queréis apostaros algo, ya lo sabéis, me voy a poner en plan profunda. Ya lo sabéis, las torres Kioto, chicos, esta es una buena lección. ¿Eh? Para empezar el lunes a ganar dinerito, ¿eh? Que empezamos con, bueno, ya casi, casi... Hoy no hemos apostado nada, ¿eh? No, ya sabía yo. Pues no te quejarás, porque había riesgo. Claro, es que... Claro, claro, a principios de mes llegan las bodas, hay que ahorrar y hay que tener nuevos métodos para ganar dinerito, así que ya lo sabéis, ¿eh? Mira, mira, Antolín se está quedando últimamente un poquito paredo. ¡Uy! ¡Al borde del precipicio! ¡Uy! Bueno, bueno, es complicado hacer eso. Bueno, chicos, pues, vamos a dejarle que descanse un poquito, vamos a darle agua. Sí, que beba ahí. Y recapitulamos. Sí, vale, vamos a explicar un poco cómo funcionan las dos cosas, ¿vale? La lata que no cae es muy sencilla porque lo que hacíamos era al llenarlo más o menos con un tercio de su capacidad, del volumen, ¿vale? Entonces, el centro de masas quedaría aquí y pasa por la base. Siempre que pase el centro de masas por la base, no caerá, ¿vale? Y luego, nuestro amigo Antolín, además de que bajamos con estas dos masas, bajamos el centro de masas, también al alejar las masas de donde tenemos que girar, se aumenta una cosa que se llama aumento de inercia física que lo que hace es que impide mucho el giro. Si te das cuenta, aunque yo le dé, se pone... Esa inercia. Sí. Ahí, ahí, ahí. Esa inercia, va perdiendo inercia y deja de girar. Si el corcho no tuviese estas dos masas, pues seguro que giraba mucho y caía. Y se le iba. Se le iba. Tú no me has dicho, yo esto no es equilibrio, sino esto se ha quedado aquí pegado. Como vosotros, espero todos los meses lunes en el rincón de la ciencia. Espero que os quedéis pegaditos al televisor. Oye, yo con esto es como... ¿Te acuerdas antes que hacían los profesores? La letra con sangre entra, ¿no? Y había que aprendérselo sí o sí. Bueno, pues ahora queremos que sí o sí nos mandéis vuestras apuestas a nuestro correo electrónico que va a aparecer ahora mismo en vuestra pantalla. También queremos que nos propongáis diferentes temas. También que si la gente tiene cualquier duda, que no duden en escribirnos. Tu Twitter está últimamente quechaumo. Está on fire, sí. Está on fire, como dicen. Y por supuesto también tu Instagram, ¿no? El rey del Instagram, ya. Cada vez nos dejas unas preguntas diferentes para darle ahí un poquito al coco. Pues eso, que le demos menos vueltas a los problemas y más al coco para resolverlos. Ya lo sabéis, nos vamos despidiendo, os mandamos un besazo gigante. mañana y a martes y hasta en todas partes. Se está pelando Antolín con la lata. ¿Qué está diciendo? Quita para allá que estoy yo aquí. Bueno, chicos, vamos a despedirnos ya, os mandamos un besazo gigante y mañana un día más y un día menos para el fin de semana. Chao. Lo dicho, nos vamos. Chao. 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 Chao.